Por favor, porque no... No sé cómo lo voy a hacer ese vídeo, de verdad. Si veis mi comentario, hace un movimiento sensual con la cintura. Pero yo... Pero yo que soy aquí. ¿Un stripper o qué? Es verdad que ya no estás con usted. Pues... Pues no sé dónde has escuchado eso, pero usted está ahí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. No sé. No sé. Y pues nada, chicos. Tengo... Muy poco... O sea, como que el internet me va súper mal. Y... Pues bueno, para ser una persona que no hace nunca lives, siento que he estado... Bien. En tiempo. Siento que he hablado mucho. Demasiado. Demasiado. Y... Y no sé. Siento que ya os he molestado demasiado durante vuestro día. Y que os he hecho perder mucho tiempo. Así que os voy a dar... Un... Saludo. Y un beso. Y nos vemos en TikTok. Voy a subir TikToks. Así que estad atentos a los TikToks. No me gusta colgar a la gente. Me siento como una mala persona. Pero lo voy a hacer. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.